Es una de las versiones que hicimos en el año 81 que se llama El Canelo, se nombró a un barco, un grío ahí en el río Valdivia y la vamos a probar otro día El Canelo El Canelo, se nombró a un barco, un grío ahí en el río Valdivia y la vamos a probar otro día El Canelo, se nombró a un barco, un grío ahí en el río Valdivia El Canelo, se nombró a un barco, un grío ahí en el río Valdivia Llevando frutos y peces hacia los puertos de España El Canelo, se nombró a un barco, un grío ahí en el río Valdivia El Canelo, se nombró a un barco, un grío ahí en el río El Canelo, se nombró a un barco, un grío ahí en el río Valdivia El Canelo, se nombró a un barco, un grío ahí en el río Valdivia El Canelo, se nombró a un barco, un grío ahí en el río Valdivia El Canelo, se nombró a un barco, un grío ahí en el río Y del agua, se nombró a un barco, un grío ahí en el río Valdivia Si me siento, no deses, hazme hundido, ¿por qué te mudó? Tan sacudido por fuera, por las mareas del tiempo. Los viciosos nunca quedos al que han herido de muerte. Uno que anduvo ligero y seduto de repente. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!